Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, y también queremos abrir nuevas autopistas del conocimiento en la aplicación de la ecología, en que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como seres humanos inteligentes de cuidar nuestro medio ambiente. Y estamos haciendo énfasis en el uso inteligente del papel, en el reciclaje del papel. Es muy interesante que las empresas y los emprendedores puedan crear programas para reciclar el papel. Para que estos programas tengan éxito, todo emprendedor o toda empresa debe cumplir requisitos como los siguientes. Es un sistema de recolección adecuado, sencillo, eficaz. Brindar información efectiva a todos los trabajadores sobre el uso de este sistema y sus beneficios. Y por supuesto, involucrar también a la comunidad, a nuestras familias en el desarrollo de esta idea. Podemos designar a una persona en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, que se dedique, que coordine este tipo de programas. Y que todos, en las oficinas, en las empresas, nos dediquemos a recolectar el papel y el cartón separadamente. Separándolo de otros residuos para evitar que pueda contaminarse, dificultando o imposibilitando su reciclaje. Recoger el papel en ecopapeleras situadas en cada puesto de trabajo o en las zonas de mayor generación de papel y cartón que ya haya sido usado. Organizar un sistema de vaciado de estas ecopapeleras y de almacenamiento en un único punto. Y por supuesto, en esta clasificación, luego de que el papel haya sido lo que sea posible, reciclado, pues manejar los desechos de una manera ecológica y por supuesto con mucha limpieza. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la ecología en tu vida productiva. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Gerencia para Todos. Aplica la ecopatía. Gracias por ver el video.